Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unas ricas picaditas de crema con queso y salsa. Lo primero que se hace es ir al molino. Al molino se va como a las 6 y media o 7 de la mañana. Porque acá en mi pueblito solo hay dos personas que muelen los nistamats y se va temprano. De ahí pues lo que hacemos es prender la lumbre y poner el comal. Al comal se le pone agua con cal para que al momento de echar las tortillas o las memelitas no las pegue. Ya después se amasa la masa y ya se va haciendo las memelitas para las picadas. Estas son muy fáciles de preparar. Si ustedes no pueden hacer así las memelitas a mano, pueden utilizar una prensa o una máquina para hacer tortilla. Pero es muy fácil de hacer las memelitas. Solo agarrar la bolita de masa e ir girando los nailos. Los nailos los hicimos nada más con una bolsa de plástico. Bueno, es una bolsa de plástico. Nada más le damos la forma redonda para las tortillas. Y ya pues ahí se hacen las memelitas. Después de que se puedan cocer las memelitas, rápido, así como salen calientes, se les machuca la parte de las orillas para que quede la forma de una picadita. Acá en Oaxaca, pues se les llama picaditas. Bueno, por la región mixteca se les llama picaditas. Y normalmente se les pone este asiento, frijol, queso y crema. Pero pues si no les quieren poner frijol, le pueden poner nada más la cremita y el queso. Nosotros le vamos a echar aceite porque no teníamos asiento. Pero normalmente se preparan con asiento, frijol, queso y crema. Ya si le quieren agregar otra cosa, pues alguna otra carne. Pero pues ya sería conocido como sopecitos. Sopecitos y se va a acompañar con una salsa en el molcajete. Acá los chiles y los jitomates se pusieron a hervir porque primero no quería prender la lumbre. Costó mucho para prender la lumbre y como ya se hacía tarde para los almuerzos de mis sobrinitos, pues mi hermana lo que hizo fue ponerlo a hervir en la estufa. Y ya no, pero pues queda muy buena en ahí tatemados los tomates con los chiles en el comal. A la salsa solo se le va a poner chile, jitomate, ajo, cebolla y un poco de cilantro para que le dé este olorcito a la salsa. La salsa acá en el molcajete es rápido de preparar, siempre y cuando los jitomates y los chiles estén bien cocidos, ya sea hervidos o tatemados ahí en el comal o en el sartén, se muele rápido. Pero pues si ustedes, hay muchos que no comen el picoso y pues no lo preparan, pero pues nosotros sí, a todas nuestras comidas no hace falta el picante. Y ya la sal pues es al gusto y ya se prueba una vez que se terminó de preparar ahí, se prueba para ver si nos hace falta sal o no. Gracias. Así quedó la salsa, ya esté bien molidita. Bueno, aunque ustedes no la hagan tan molidita porque pues el molcajete pues queda como martajada nada más y pues ya quedó bien rica la salsa, no quedó tan picosa y después de esto pues ya pasamos a preparar las picaditas. Y ya está. Aquí sí nos damos unos buenos quemones en la mano al momento de machucar las picaditas para que queden todo a la orilla así, para que al momento de agregar las cosas no se tiren. Se le tiene que ir haciendo así cuando está caliente porque ya después de que se enfría es difícil y como ven ahí está saliendo el vaporcito de las picaditas y así se le va picando a la masita, bueno a la tortilla, a la memelita y ya ahorita ya vamos a empezar a prepararlas. Acá ya se le había puesto un poco de aceite, se le va a poner crema y queso. La crema y el queso pues ya se da el gusto de cada quien. Bastantito queso para que queden bien ricas. La salsa se la pueden poner de una vez o una vez que ya salieron. Y ya se ponen en el comal. El comal acá ya se le baja el fuego, bueno se le quita un poco de leña para que no las queme. Y solo se pueda cocer bien el queso y la crema. Una vez que se colocan ya en el comal se tiene que estar girando la memelita para ver que no se esté quemando porque como también tiene un poco de aceite abajo de la memelita, de la picadita, pues empieza a quemar rápido. Y la vamos a acompañar con un pedazo de tazajo o cecina, como lo conozcan. Este ya es nada más para acompañarlo, pero pues así solitas ya saben ricas. Y a mis sobrinitos pues les gusta mucho, luego le piden a su mamá que les prepare para que les lleve a la escuela. Acá ya estaban preparando para que les mandaran su desayuno a la escuela. Y la verdad que se come bien rico, unas picaditas recién saliditas del comal. Y aquí pues ya están listas. Igual el tazajo ya quedó listo y nada más se lo vamos a poner a la orilla. Pero si gustan picarle o ponerle alguna otra carne a la picadita, pues lo pueden hacer. Y mi sobrinita pues ya va a probar la picadita porque a ella le gusta mucho. Y gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Gracias.